Buenas tardes, un poco cansados de dos días movidos, como les decía en la apertura, me permito comentar estos números, hubo 239 trabajos escritos presentados, además de los audiovisuales, de los pósters y de las mesas de revistas, así que en total sesionaron unas 49 o 50 mesas de trabajo, que ya el horario no nos da, por suerte, hemos durante el año reemplazado la actividad de las conferencias, que eran una pelea porque no todas las salas sesionaban en los mismos horarios, y produjimos esta cuestión de las sesiones preparatorias, acá hay gente muy fiel que los he visto todas las veces, se los agradezco, pero evidentemente hasta para las ceremonias finales recurrimos a los videos colgados, así que sepan, les aviso a los expositores, que tienen un público de dimensiones mucho más grandes que el público presencial, acá estamos como la gente haciendo el aguante. Antes de presentar, si hace falta, a los expositores, quisiera hacer unos agradecimientos desde ya a los más de 450 investigadores que participaron como autores, digo esto sacando un cálculo porque los autores contados uno por uno son muchos más, pero dado que algunos presentan varios trabajos, más o menos está en ese número, a los evaluadores, a los moderadores de las mesas, que es mucha gente con mucho trabajo, a aquellos moderadores en particular que se tomaban el trabajo de ponerle título a la sesión que les correspondía moderar, a la biblioteca FADU, que ya le agradecí en la apertura porque estaba su director, pero además que contamos con el apoyo de ellos para el espacio del Zoom tan grato, al Centro Cabo por las máquinas que nos prestó para poder sesionar, a la Secretaría de Postgrado por las aulas que nos permitieron los ambientes para sesionar, a la Secretaría de Hacienda por los fondos que nos permitieron las cosas producidas para las jornadas, al Instituto de la Espacialidad Humana porque vamos a hacer allí el brindis a continuación, a todo el equipo de la revista Aria, a la gente de la Secretaría de Comunicación a la que se suma la del set de filmación, muchas gracias, a Diego Cortese que grabó la sesión, la apertura, y a los panelistas que participaron en las sesiones preparatorias que debiera mencionarlos, Roxana Garbarini, Verónica de Valle, Juan Zamaja, Mario Saúl Hugo, Javier Fernández Castro, María Ledesma, Carla Rodríguez, Lorena Bexlir, Eugenia Jaime y Beatriz Pedro. Así que, bueno, pasados esos anuncios, es muy grato para mí contar y que haya logrado llegar a la sala de teleconferencias, porque el edificio lo desorienta un poco, el señor Secretario de Ciencia y Técnica, el doctor Ingeniero Aníbal Cofone. Lo hemos invitado para, bueno, contándole que las jornadas se ocupaban de algunas preguntas y de algunas visiones desde su rol de Secretario de Ciencia y Técnica. Aníbal. Gracias, gracias Rita, gracias a la invitación del decano. Yo me desoriento en lugares como estos, cuadrados, sin flechas que dicen, pero digamos, y los ingenieros somos así, hay que reconocer que el hecho de que me inviten acá ya es un signo de altruismo de parte de los integrantes de esta comunidad. De todas maneras, ya lo saben, soy hace 30 años docente de una materia que se llama diseño de producto dentro de ingeniería, una cosa rara, pero es meter a los ingenieros industriales dentro del mundo de producto y tratamos desde hace 30 años, desde Blanco, Cogan, Leiro, Mariño y todos, tratamos con ellos desde hace 30 años y nos invitamos mutuamente, así que me queda muy cerca esta facultad. Me toca trabajar con todo lo que es la ciencia de la U, y cada vez que voy a una facultad como esta, cuando veo actividades que tienen que ver con los científicos, se me dispara lo mismo, ¿no? Porque, por eso somos ingenieros, en los pabellones 1 hay 2, hay 1.500 personas que hacen un doctorado y en este pabellón 3 hay 100, digo así, números, ¿no? No, en este momento nos falta más bel. O sea, 200. Entre 100 y 200. Lo que quiero decir, las proporciones son 10 a 1, 20 a 1 entre las facultades con más actividad científica y si después miramos mismo cada facultad vemos que hay más actividades en un área que en otra y buena parte de lo que pasa con eso, y lo digo desde una facultad que tiene 120 doctorandos, ingeniería, o sea, ese problema es bastante común, es como que hay una percepción que todo lo que es la investigación tiene un nivel de, una mirada más influenciada por ahí, por una mirada un poco más exacta, un poco más básica, y cuando hay que investigar en temas aplicados hay que andar explicando y justificando. Yo hice mi doctorado en Italia, en Boloña, y ahí, y lo cuento porque la anécdota sirve, no se puede hacer un doctorado en ingeniería dentro de la universidad, uno está obligado a hacerlo en algún partner de la universidad, una empresa, una institución, ir y volver entre la universidad y la institución, mientras que en la UBA cuando presento un doctorando y digo que lo voy a hacer en una empresa, me dicen que eso no es un doctorado, o sea, 180 grados. Entonces buena parte de lo que hay que trabajar en temas de investigación tiene que ver primero con romper ciertas barreras de lo que son prejuicios, de lo que son cosas que hay que trabajar. Creo que nosotros tenemos mucho para hacer en estas disciplinas, en investigaciones aplicadas, todos los que estamos más cerca de la aplicación que del principio básico, estamos cerca de problemas reales, sociales, nuestro país los tiene en todos los frentes, entonces una cosa que tenemos que hacer es pelearnos un poco con las estructuras científicas argentinas en general, para tratar de demostrar que una persona que hace una tarea de investigación en esta institución podría ser alguien que hiciera algo parecido desde un municipio para resolver un problema particular o desde una empresa para resolver un problema parecido. Yo no veo las barreras entre los grupos de investigación universitarios y sus lugares de aplicación y creo que esa es la razón por la cual uno tiene por ahí mucha menos gente que se dedica a la investigación en facultades más cerca de lo profesional que en las que son más científicas. Entonces, y fundamentalmente porque hay algo que en el mundo, a mí me dicen que no diga mundo real porque no queda feo hacer ver que en la universidad no estamos en el mundo real, pero no se me ocurre una mejor manera de decirlo. En el mundo real los problemas son complejos, los problemas vienen de disciplinas mezcladas, los problemas vienen sistémicos, como lo queramos llamar, interdisciplinarios, holísticos, usemos la que ustedes quieran, y nosotros en las universidades no trabajamos de esa manera, formamos profesionales bastante verticales. Entonces buena parte de lo que estamos promoviendo en la universidad en cuanto a investigación es tratar de romper un poco las paredes de las disciplinas para que, por ejemplo, se junten alguien de una disciplina más dura como materiales con alguien de una disciplina más cercana a diseño para generar una solución que integre conceptos de los dos mundos. Y es algo que, si hoy lo presentáramos en nuestras respectivas comisiones de doctorado, rebotaría. Está claro, a mí sistemáticamente me rebotan ese tipo de propuestas en mi propia facultad. Entonces creo que buena parte del crecimiento que podemos tener, que el país necesita que tengamos en temáticas de investigación, no es tanto básico o aplicado, sino es una mirada sistémica que aplique a resolver problemas reales. Y que esos problemas rápidos salgamos corriendo a ver a quién le sirve. Y nosotros vemos en todas las disciplinas, o sea, porque a mí me toca, a pesar de que uno es muy ingeniero, me toca discutir estos temas con sociólogos, antropólogos, físicos. Y la verdad es que todas las disciplinas requieren profundidad y metodología de estudio y capacidad de investigación. Y todas podrían estar al otro día o a los 10 días o a los dos años conectándose con una sociedad real. Entonces creo que es importante, si tuviera que decir un mensaje, pero no porque sea una idea mía, sino porque es lo que pasa en el planeta. La mayoría de la gente en el planeta está buscando resolver problemas específicos. Si te vas a Israel, todos los problemas que ellos creen que hay, aparte de que la mitad de la plata la hacen para desarrollos armamentistas que tienen que ver con seguir existiendo donde están, porque si no tienen su famoso escudo, tienen problemas. Después piensan en el Alzheimer y piensan en el cáncer. Te vas a Japón, estuve hace muy poco, unas dos o tres semanas, tienen un pequeño problema, son 120 millones y saben que en 20 años van a ser 80 millones, porque no nacen chicos, cierran colegios, literalmente estuve, cierran colegios por falta de pibes. Y se les está cayendo en el mercado inmobiliario porque antes cada vez salían más caros los departamentos porque había más gente y ahora están empezando a quedar más vacíos. Imagínense si es diferente nuestro país a cualquiera de esas dos realidades. Entonces creo que también en eso hay que buscar la identidad de los proyectos, tenemos que pensar realmente para las disciplinas del diseño. Creo que hay una oportunidad inmensa, la Argentina tiene infinitas áreas de vacancia relacionadas con las temáticas que ustedes trabajan y creo que primero hay que profundizar y hay que seguir trabajándolas y que crezcan. Y segundo, muy importante, que es lo que estamos tratando de hacer crecer desde la universidad y también con Gabriela Campari allá y todo lo que es la propia FADU, tratando de que esas herramientas se conecten con quienes las están necesitando. Porque si nos quedamos en nuestro trabajo y estamos satisfechos, contentos con nuestra tesis, nuestra publicación, nuestro desarrollo, está bueno desde el punto de vista personal, pero en un país con el nivel de asimetría sin justicia que tiene la Argentina, es como que la mitad de la tarea no está hecha del todo. Ese es el desafío que vemos en estos días desde la propia universidad. Ya está. Muchas gracias. Bueno, nuestro decano está recién llegado de Arquisur, le agradecemos su presencia. Y cuando le comentaba que iba a cerrar estas jornadas, le propuse algo que en algún momento hasta estuvo pensado como una especie de panel específico, cuando en mayo nos saltó el problema de la discusión sobre las incumbencias a raíz de esa resolución del Ministerio de Educación, o sea, esto apareció esa bendita resolución 1254 por el 19, 20 de mayo en el boletín oficial, y bueno, estuvimos durante unas semanas intensas de comunicaciones entre escuelas profesionales, colegios profesionales, y bueno, creo que fue el 30 de mayo la UBA hizo su, sacó la resolución en la que declaraba algunas cosas que nos dieron tranquilidad, cierta tranquilidad, y como no me gusta parafrasear las resoluciones, una de las cosas que decía era, el ejercicio profesional no está afectado a la resolución 1254 del 18 por no ser competencia del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, bueno, como además de ser decano de las carreras de la FADU, trabajó intensamente en el tema de la acreditación de la carrera de la arquitectura, este conflicto sucedió, como sabemos, con respecto al área de la arquitectura, pero creo que estas especies de relaciones cruzadas y de términos entre carreras, acreditaciones, competencias, incumbencias, me parecía que era muy apropiado que él nos contara su parecer y, digamos, si le parecía que había algo en particular para comentar acerca de riesgos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me parece que el planteo es muy interesante y muy pertinente al título de las jornadas, porque justamente es un problema de campos, ¿no? Es una discusión de campos y que podríamos hacer una primera división que es entre el campo académico y el campo de los colegios profesionales, ¿no? Creo que esa es la primera discusión. Y si ustedes perciben cómo fue el avance de estas discusiones, el mayor reclamo, digamos, viene desde el lado del campo profesional, ¿no? De los profesionales. Y que yo creo que ese es en realidad el verdadero fondo de la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión es quién define los alcances de las profesiones, los colegios profesionales o la universidad. Y lo que queda, estaba planteado, pero lo que clarifica aún más esta resolución es que quién lo define es la universidad, ¿no? Entonces, siempre el poder aclarar y hacer una cantidad de ratificaciones o inclusive, bueno, en la resolución que sacó el Consejo Superior, hasta se apoya en el fallo Marinelli que dice, bueno, la uva, estamos afuera de todo, cosa que es muy poco elegante hacia toda la comunidad universitaria, ¿no? De todo el país y que los amigos de otras casas nos dicen típico de la uva. Pero más allá de eso, ¿no? Creo que también vale la pena el entender esta historia de qué significa una actividad reservada y qué significa un alcance, ¿no? La actividad reservada es un subconjunto de actividades dentro de la totalidad de las actividades que tiene, de los alcances que tiene un título, que es la totalidad, y que son aquellas por las cuales las carreras que están en el artículo 43 son por las que merecen ser acreditadas. Todo el resto está definido en el caso de arquitectura. En un momento eran las famosas 20 incumbencias, pero todo el resto de estas 20 incumbencias que también alguien irresponsablemente decía, teníamos 20 incumbencias, ahora tenemos 4. No teníamos 20 incumbencias, tenemos 4. Teníamos 20 y esas 4 sintetizan una cantidad importante de esas 20, que son las que significan, no hacen significar que la carrera esté en el artículo 43. Todo el resto está definido dentro, en el caso de la carrera de arquitectura, en la resolución 496 que define los estándares de la carrera de arquitectura, que es una cosa mucho más ancha y que es lo que después define cada carrera con matices, pero que necesariamente cuando uno recorre esa resolución que habla de las 3.500 horas mínimas de las áreas de conocimiento, o sea, del área de diseño y urbanismo, el área de morfología y representación, del área de historia, del área de tecnología, dentro de todo eso es donde se define la totalidad de los alcances de la carrera y que podrá del título de cada facultad, que lo define cada facultad y cada consejo superior. Por eso es que la resolución dice, quien define esto es el consejo superior. Entonces, digo, ese es un primer tema de campos. El otro tema de campos que también cuando se armó esta discusión, el otro tema es el hecho de que, como yo decía, uno tiende a mirar, teníamos 20 y ahora tenemos 4, dijimos equivocadamente, pero además hay que mirar la cancha entera, digamos, hay que mirar los otros campos, las otras, el anexo nuestro, que sería el anexo creo que 21, ya no me acuerdo, o 23, ¿no? Hay 20 y algo casi, o 30 anexos, donde están definidos todas las otras actividades reservadas de cada una de las otras carreras que están en el 43. Entonces también acá hay que hacer una lectura, justamente de esos campos, de cuáles pisaron otros y cuáles estamos pisando nosotros, cuáles compartimos, que es también otra, una cosa que tiene que ver con la historia de las primeras carreras que empezaron a acreditar, que dijeron, ¿cuáles son mis actividades reservadas? Entonces marcaron 45, ¿no? Entonces el ingeniero agrónomo hacía todas las actividades del arquitecto, del ingeniero y hasta de algún médico. Entonces en la medida que fueron apareciendo y empezaron a acreditarse más carreras, también eso se empezó a clarificar y empezó a haber superposiciones. Y esto lo que define también es que dentro de las disciplinas que están acreditándose del artículo 43, pueden ser compartidas. Entonces hay que, haciendo esa lectura transversal de la totalidad de las actividades reservadas, entonces también uno ve quién tiene cada uno y quién no tiene nada. O sea, ¿cuáles son aquellas actividades que no están marcadas como exclusivas para una carrera con título? Y esto que parece inocente, o no diría inocente, o que parece intrascendente, en realidad es muy importante, porque también aquellas carreras que hoy no tienen acreditación son las que hoy pueden hacer eso con total libertad. Si hubiera alguna de esas actividades que está dentro del 43 y pisa alguna carrera que no está dentro del 43, estaría limitada. Y eso justamente es el problema que se viene, que es con diseño industrial. O sea, las carreras de diseño industrial que han renovado sus planes de estudio, cuando van al ministerio, porque las carreras que no están en el 43 requieren solamente una aprobación ministerial, le dicen, para esta actividad es preciso hacerla con un ingeniero industrial, por ejemplo. Casi siempre. Se nota que es ingeniero industrial. Entonces, empieza a haber también un problema de campos. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es que diseño industrial, que además yo creo que por una cuestión inherente absolutamente a la profesión, es una carrera que implica riesgos y que debiera estar sin duda en el artículo 43. En la medida que la carrera de diseño industrial construya sus estándares, acredite las carreras de todo el país, construyamos entre todos los estándares y sea carrera para acreditar. Entonces, esa superposición, esa leyenda, desaparece de la certificación del ministerio. Entonces, me parece que es como muy importante, y que es una lectura que tiene que ver con lo que decía también Alguaníbal, que las cosas no son solamente disciplinas cerradas, sino que hay que tener una mirada transversal. Y de qué forma hoy las disciplinas se cruzan, los campos se complementan, y de qué forma también eso después se traduce en mejoras en los planes de estudio y miradas estratégicas de cada una de nuestras casas de estudio en relación a sus planes de estudio y de cómo seguir avanzando. Entonces, desde ese lado me parece que es importante esto que, como yo decía de la resolución, el problema que tiene la resolución del ministerio básicamente es que es muy larga y que no todo el mundo lee mucho. Entonces, notablemente, todo el cuerpo resolutivo, digamos, está muy bien redactado y es muy claro en relación a todo esto que estoy diciendo. Es más discutible tal vez la redacción de los cuatro puntos o de muchos otros puntos en cada una de las actividades reservadas de cada carrera, pero creo que es un cuerpo interesante para discutir y para pensar el futuro. Y fíjense también que notablemente los cuerpos académicos, en general todos reaccionaron, reaccionamos, explicando más o menos esto que estoy diciendo yo con lo más claro que pudimos. Porque también a mí me parece que es una cuestión valiosa, que esta es una discusión que viene desde hace bastante tiempo, o sea, que yo tenía idea debe ser hace seis años que empezó esta discusión. Entonces, que es una discusión académica que no cambió, esto no es ni de Cristina ni de Macri, es una discusión en el campo de la academia, y es una discusión en el campo de lo que significa el valor del título y el valor que tenemos las universidades como los que lo otorgamos. Entonces, independientemente del gobierno de turno, esto es una discusión que fue evolucionando y que, podemos decir, tal vez precipitadamente, bueno, precipitadamente después de seis años, pero precipitadamente en cuanto a la forma de hacer pública esa resolución, pero digo, es parte de un trabajo de mucho tiempo y que la mayoría de los que estamos en, o todos los que estamos en la academia desde hace tiempo que tuvimos algún contacto con esto, no nos resultó o lo pudimos entender lo que significaba y sin asustarnos, digamos. Mi primer comunicado fue las incumbencias o los alcances del título no están en peligro, no hay nada que temer respecto de eso. Pero fíjense que en realidad también, en realidad hoy el problema no es el título de arquitecto, sino el de diseñador industrial, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante mantener esa mirada de campo completo. Quería agregar, además de esto, algunas líneas más. Primero, felicitar a Rita, a la Secretaría de Investigaciones, todo el esfuerzo por haber concretado estas jornadas, la cantidad de ponencias, de gente que concurrió, de papers, etcétera, cada año se multiplica y nos hace pensar para adelante lo importante de que es la investigación y lo que significa para esta casa, que, como decía Aníbal, a lo mejor en relación a otras, estamos muy por debajo, pero tenemos toda la energía y la voluntad para que esto se multiplique. Volvemos a hacer la convocatoria de jóvenes investigadores. La UBA contribuye con su grano de arena con estos 54, 52 cargos nuevos también, que es prácticamente equivalente a nuestra lógica de los jóvenes investigadores. Becas, las becas, sí, temas estratégicos. Y que digamos que hay cuatro becas garantizadas en principio para cada facultad, y que también en eso es muy interesante porque favorece el crecimiento estratégico de cada facultad, no la tradición en mayor cantidad de investigadores que tiene cada casa de estudios, entonces eso para nosotros es importante. y creo que tenemos que pensar a partir de esto en cómo seguimos, cómo seguimos creciendo y cómo desde nuestras disciplinas, que somos los dueños de casa, creemos que son absolutamente estratégicas, pero también en la UBA lo piensan así, cómo hacemos para que eso se siga potenciando. Y en ese sentido también estamos trabajando muy fuertemente para poder crear nuestro cuarto instituto de investigaciones, que es el Instituto de, que es, no, va a ser, el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Creo que es una noticia importante, es una noticia significativa para la comunidad, está en línea con lo que también logramos en la universidad, que existe una secretaría que se ocupe del diseño y la innovación tecnológica con su secretario Ariel Misuraka, que está acá acompañándonos hoy también. Entonces el poder actuar en consonancia, el poder canalizar una cantidad de proyectos, en vez de que sean proyectos que hoy algunos están sueltos, o poder potenciarlos en una institución todavía más potente, también desde nuestro punto de vista de la gestión nos parece absolutamente estratégico. Así que espero que en las próximas jornadas, el año que viene, tengamos todavía más ponencias, más paneles, que tengamos al Instituto funcionando. Y ahora viene la parte del reto, que es que estoy, bueno, llegué recién del Arquisur, que acaba de culminar su reunión anual, y donde no trajimos ningún premio de investigación. ¿Por qué? Porque presentamos uno. Hasta donde yo sé, por la secretaría, uno solo. Entonces, yo creo que también hay una parte que es lo que somos, que somos potentes y que nos creemos lo que somos, pero también lo tenemos que mostrar y lo tenemos que demostrar. Entonces, realmente fue una situación algo, no, no incómoda, pero dije, ¿cómo puede ser que nosotros, mientras que en este momento está pasando todo esto, en ese evento haya un solo proyecto presentado? Entonces, también esto es una invitación, y que también entiendo que son las cosas que nos ayudan a construirnos como comunidad. El hecho de poder traducir un esfuerzo individual en algo colectivo, en que nuestra ponencia, nuestro trabajo de investigación o lo que fuera, se traduce en un nuevo galardón, digamos, para la facultad, además que el investigador propiamente dicho. Entonces, con esta especie de reto, pero que también es un, insisto, es una invitación y para pensar juntos en el futuro, les agradezco mucho a todos y felicitaciones y a seguir trabajando. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al doctor Roberto de Berti, me permito plantear una réplica, puesto que, no, digo, es cierto, y hasta donde yo sé, hubo un solo trabajo, y entiendo que el protocolo era que pasara por la Secretaría, pero reconozcamos también que en la facultad se dio a conocer, se hizo la difusión del programa o de algunas actividades de Arquisur, y se adjuntan los premios, los instructivos para los premios o las convocatorias, y no estaba el de investigación. Y yo en el circuito mismo, digamos, de contacto entre autoridades, dije, está faltando el de investigación, y casi no tuve respuesta, porque prácticamente en la facultad ni se, como que ni se registra los investigadores, y saben que hay una reunión de Arquisur y que hay un premio de investigación. Pero realmente es como una especie de déficit, algo que tenemos medio oculto, hay algo que tendríamos que analizar, porque también sucede, ¿no? Totalmente. Bueno. Agradezco tu agradecimiento, y debo decir que en la jornada inaugural mencionamos a todo el equipo de la Secretaría, porque fundamentalmente las jornadas no son tareas... No, dijiste secretaria, y era secretaría, me parece. ¿Cómo me reta? No, perdón, 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 bueno, no, bueno, perdón. El tema de los acentos. Bien, así que no... El tema de los acentos. Bueno. Un acento. Así que... Por supuesto. Le vamos a pasar la palabra a Roberto Doberti, que como bien saben, dirige el programa de doctorado en la facultad, en donde se doctoran y defienden sus tesis en tres áreas. Pero no voy a entrar por allí a hacerle ninguna pregunta, porque creo que Doberti prefiere la libertad. Yo solo voy a tomar en cuenta el tiempo. Gracias. Y después, si me reservo... Perdón. Yo creo que si no tengo libertad de tiempo, ya estoy un poco más restringido. Pero no hay problema. Quiero señalar que las palabras de Guille, nuestro decano, en tanto reto, debieran tomarse de dos maneras. Una, como reprimenda, y otra, como... Es un reto. Estamos retados a hacer eso. Me parece que en ese sentido último sería positivo tomarlo. Bueno, el tema de estas jornadas fue investigación más campos, lo cual me parece muy acertado. Campos, áreas, ámbitos. Para una facultad que incluya arquitectura, tal vez hubiera sido mejor ámbitos que campos, que solo dejamos agronomía, pero bueno. Pero bueno, de todos modos, el concepto es el mismo. El doctorado nuestro tiene una amplitud de campos extremadamente abierto, extremadamente y afortunadamente abierto. Por un lado, es el único doctorado de arquitectura, diseño y urbanismo. Es decir, que incluye en Argentina a todos los diseños, a todas las carreras. Yo veo con muchísima satisfacción que en nuestra facultad se ingresa en el CBC, en la materia específica de conocimiento proyectual, todas las áreas del proyecto en conjunto. Después se abren las distintas carreras. Y en el doctorado vuelven a encontrarse. Esta forma a mí me encanta. Me parece que es adecuado. Y es lo que ocurre, además. Por otro lado, esto ocurre no solamente en cuanto a los doctorandos, sino en cuanto a los miembros de la comisión. Que por otro lado se amplía esto, pues sí, son miembros de la comisión, gente de sociología, de filosofía, de biología. Es decir, tenemos la tropilla más variopinta que pueda pensarse. Y me parece que esto es muy bueno. Yo creo que la homogeneidad no es deseable. Hemos desarrollado la disciplina, la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, y especialmente la indisciplina. El tema de las áreas del conocimiento, o mejor dicho, de las áreas de la actividad humana, ha sido, a través de la historia, objeto de muchas indagaciones, de muchas propuestas, todas interesantes y que hoy nos dicen algo. La primera que voy a tomar es la que hace Platón en el Gorgias, a través de la voz de Sócrates, que él habla de disciplinas de la verdad, del bien, y disciplinas, que él no se llama disciplinas, sino adulaciones, que son de la mentira o de la falsedad. Las que ubica dentro de las disciplinas o campos, como hoy nos gustaría decir, de la verdad, las relaciona al cuerpo y al alma. Al cuerpo, señala que es la gimnasia, la que nos permite tener un cuerpo bello, armonioso, potente, etc. y la medicina, que cuando estamos enfermos nos permite curar. Y cuando habla de las del alma, se refiere a la política, es importante, se refiere la política a la capacidad de los individuos de la polis, hay que pensar lo que significaba la polis en la Grecia Antigua, de hacer legislación y después de hacer judicialización. Cuando habla del cuerpo, dice, bueno, yo tengo la medicina que me cura, pero tengo una disciplina, se llama una adulación, una falsedad, que me adula y me puede enfermar, que es la culinaria. Y cuando estoy hablando de la gimnasia, que me da un cuerpo bello, armonioso, fuerte, tengo también algo que me adula, que es la cosmetología. Piensen ustedes, lo importante que es la culinaria, es más importante ser un buen chef que ser un ingeniero o un filósofo. Piensen en la importancia que tiene la cosmetología, no solamente en los cosméticos, sino en la cirugía estética, todo esto tiene un valor extraordinario. Hemos pasado del valor de la verdad al valor de la mentira, de la falsedad, de la adulación. Y lo mismo ocurriría que en lugar de la legislación tendríamos la retórica y la sofística, que en lugar de trabajar en favor de la justicia, de la verdad, lo hacen con argumentos especiosos en favor de la mentira. Y otra vez, el discurso publicitario y el discurso político está estructurado sobre la base de la retórica y de la sofística, no sobre la base de la verdad. Platón la tenía bastante clara en ese momento. Siguiendo en esta historia un poquito después, cercano, Aristóteles señala la existencia de tres maneras de la praxis. Una praxis perfecta y totalmente inmanente que se llama teorética. Una praxis relativamente inmanente y algo que trasciende que se llama directamente praxis que está más bien relacionada con lo político. Y hoy, que vamos a premiar o recordar su paso tan exitoso y tan eficaz en la comisión de doctorado a Correza Arquís, aquella praxis que está relacionada con lo que excede la dimensión inmanente que está hecho para mover las cosas que se llama poiesis. Estas son las tres actividades que Aristóteles señala. Haciendo el recorrido muy rápido a través de la historia podríamos decir que aunque nacieron en la antigüedad tuvieron muchísima eficacia en el medioevo, lo que se llamó el tribune y el quadribune que eran las disciplinas liberales. Liberales no en el sentido que le damos políticamente en términos liberal sino en términos de que eran de los hombres libres. ¿Libres de qué? Empecemos por ahí. ¿Libres de qué? Libres de trabajar. Eran los que no trabajaban. Esas disciplinas estaban hechas para los que no trabajaban. Hoy creemos que nuestras disciplinas están hechas para producir, para trabajar. Pero estas disciplinas estaban pensadas desde ese lugar. El tribune tenía que ver con la palabra y era la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadribune tenía que ver con los números y era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Yo no voy a entrar en detalle de esto pero es interesante ver cómo se pensaba y para quiénes se pensaba. Y para culminar este desarrollo muy breve, daría para mucho más, podríamos tomar la organización de las prácticas, en realidad de la ciencia a las artes y los oficios, así se indicaba, de la enciclopedia francesa. La enciclopedia francesa nace de una manera un poco extraña, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, 1728 creo que es, se produce un diccionario de artes y ciencias que se hace en Inglaterra, el hace Chambers. Y entonces le encargan a Diderot que lo traduzca. Pero Diderot hace la indisciplina, no lo traduce, produce una nueva versión que va a terminar siendo con Delambert la enciclopedia francesa, que va a ser casi el prototipo, el arquetipo de la enciclopedia. Esta es la enciclopedia de la ilustración. En el tomo preliminar de la enciclopedia de Delambert, que lo escribe Delambert, de lo que más se satisface Delambert es que la enciclopedia de la ilustración tiene muchas ilustraciones. Esto es interesante. Es interesante porque muestra, primero, que no todo se puede decir con la palabra, que hay cosas que tienen que ver con la dimensión de lo visual, de lo gráfico. Y especialmente esto está destinado a mostrar las artes y los oficios. Con bastante mentira, pero no importa. Cuando se muestra cómo es una fábrica, una jabonería, o cómo es una tintorería, en los trabajadores están lejanos, con buena ropa, está todo limpio. En realidad, las jabonerías y las tintorerías en esa época eran un espanto. Pero, de todo modo, está indicando algo importante. Lo extraño de esto es que el orden de las disciplinas lo está tomando de Francis Bacon. de Francis Bacon. Francis Bacon, para que un amigo que no lo quiere mucho lo ha rebautizado como Pancho Tocino, que es una tradición de Francis Bacon, organiza organiza el orden de las actividades humanas, de los saberes, según la memoria, la razón y la imaginación, que son las dotaciones naturales. Pero no en los términos en que habitualmente entendemos nosotros estas palabras, especialmente memoria e imaginación. Para él, memoria es todo lo que la percepción me da. No es la historia, es todo lo que la percepción me da sin raciocinio. Esto es. Y entonces aparecen disciplinas rarísimas, tales como la teología natural. Teología natural. Después de esto se daría la dimensión del raciocinio, de la filosofía, de la ciencia, que tendría que ver con la razón, que toma todos estos elementos y lo hace pasar por el filtro de la razón, los elevan a nivel del verdadero conocimiento, versión de la ilustración. Y la imaginación no es aquello abierto al disparate, digamos así, lo dice especialmente que hay que cuidarse de eso, sino aquello que se imagina de acuerdo a la copia, a la mimesis de lo real. Por lo tanto, no se trata de una apertura libre. Además, la arquitectura, hay un cuadro complejísimo de las disciplinas, muchísimas. La arquitectura está en un lugarcito y la ubica simplemente, es una de las artes de la imaginación, menos prestigiosas para mí, la ubica simplemente porque pensemos que estamos en pleno academicismo, porque ejerce la simetría y con eso copia a los seres humanos y a la mayoría de los seres animales. Es toda la razón para poner la arquitectura ahí. Estamos entonces frente a desarrollos de la historia que han mostrado en algunos momentos gran perspicacia, en otros momentos errores y que hoy nosotros sabemos que afortunadamente los campos están siempre abiertos, están siempre disponibles a su transformación, a su interacción y a mí me parece que nuestro doctorado, el cual por supuesto tiene todas virtudes, también tiene sus defectos, nuestro doctorado ha satisfecho bastante bien y tiene como meta, como espíritu fundante la idea de no restringir los campos disciplinarios y entonces hay doctorandos que tienen un director con una orientación, con una profesión, con un campo de saber y un codirector con un campo totalmente distinto. Las tesis son muy variadas y yo creo que nuestro doctorado relativamente restringido en números respecto a los exactos es un doctorado que no tiene más de 20 años de existencia y lo que es más fue un doctorado que hubo que diseñarlo proyectarlo inventarlo estamos en eso yo el año que viene dejo la dirección del doctorado y estoy totalmente confiado en que generaciones futuras van a ser un mejor doctorado gracias bueno creo que le diste la posibilidad a Aníbal para cuando no le aprueban a los doctorandos que vengan para acá antes de pasar al brindis tenemos este momento muy especial que ya algo comentó Roberto queríamos agradecerles a cuatro profesores de esta casa que tuvieron durante largo tiempo en la comisión de doctorado y que buena parte de las más de 50 tesis defendidas pasaron por sus observaciones sus críticas a veces sus direcciones también bueno qué decir queríamos agradecerles entre todos no sé si alguno quiere agregar algo en particular a mí no me salen las cosas más emocionantes les pido que cuando los mencione a todos los saluden y por orden alfabético queremos saludar al profesor Rafael Iglesia al final te diplomás no sé si lo verán un poco trucho pero está hecho con cariño por la solidaridad de investigaciones la doctora María Ledesma gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias el doctor arquitecto Jorge Sarkis como saben tal vez no sepan pero no ha podido venir vino su hija Mora y creo no sé me habían dicho algo acerca de que había un audio bien, te querés acercar Jorge no puede evitar hablar Hola, muchas gracias efectivamente no ha podido venir pero me ha mandado unos audios para que pase en agradecimiento al premio espero que funcione bien me avisan de ahí por este audio quiero agradecer a la Secretaría de Investigación básicamente que que vamos a ver o si no lo apoyo en el piso en el piso en el piso básicamente que incluido el doctorado desde luego que hace este acto de reconocimiento a la trayectoria de algunas figuras ecuestres de la facultad que ya llegado a cierta edad nos merecemos este reconocimiento por esta trayectoria no hay que acercarlo tanto reconocimiento por esta trayectoria yo lamentablemente no puedo estar presente tengo un pequeño inconveniente tengo un cáncer que cansa no es de los otros cánceres que no cansan este cáncer cansa y bueno no puedo estar no sé si decir que es un problema de salud o de enfermedad porque son las dos cosas a la vez me falta salud y me sobra enfermedad por eso cuando me preguntan cómo anda la salud la salud viene y la enfermedad mucho mejor pero ahora no ahora acabo de recibir una buena noticia que estoy salvado del cáncer pero por eso quiero con este audio hacerme presente ante todos y agradecerles este reconocimiento a María Ledesma compañera de ruta y a Felicto Iglesias que hemos transitado muchos días en la comisión de doctorado trabajando durante muchos años y desde luego Roberto Doberti que fue su conductor ahora el joven Maestri Pierri también está llevando bien las cosas tiene un gran sentido de la oportunidad del trabajo entonces en consecuencia quiero estar presente y agradecerle al público a su vez que hayan presenciado este acto nada más gracias bueno muchas gracias y la doctora Marta Sattonji no tampoco pudo estar hoy aquí y Cecilia Maceo va a recibir el reconocimiento bueno yo no voy a retar a nadie más los voy a invitar a brindar en el Instituto de la Espacialidad no sé si podremos salir por esta puerta que es la más directa posiblemente tengamos que dar la vuelta les agradezco mucho a los tres que llegaron con esfuerzo el día de hoy y a todos los que participaron y en particular a todos los que ahora no estoy mencionando porque me parece que es tironear demasiado del tiempo de los que escuchan todos y cada una de las personas de la Secretaría vamos para allá gracias aplausos 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 aplausos